Muy buena tarde, amigo de Batero TV. Viniendo de Nueva York, me encontré en el ferio con estos dos golfitas. Parecen muy importantes. No sé su nombre, pero parecen figuras muy conocidas, porque su equipo de trabajo tomaba todas las fotos y todos los movimientos que los dos personajes hacían. Si usted sabe su nombre, pónganme en los comentarios. Pero parecen dos figuras muy importantes, porque todo lo que hacían era grabado. Ahí están llegando a esta penale. El equipo de trabajo muy decente nos dejaron grabar parte de lo que pasaba, de las incidencias, porque todo el mundo se quedaba mirando quiénes son estas dos figuras del gol que llaman tanto la atención de toda la gente. Ahí recibían saludos, ahí recibían ovaciones. Y las dos personalidades se portaron muy bien, porque a pesar de ser figuras, no fueron muy complacientes con la gente. Que los saludaba en su travesía de magnata a esta tenaga, que parece que venían a una actividad. Desconozco cómo se llama, pero sí reconozco que son importantes, porque a usted, ahí lo ve, cómo son tratados por su equipo de trabajo. Que todo lo que hacían eran fotografiados y eran grabados. Parece que es el equipo que maneja las imágenes de ellos. Fue una grata sorpresa encontrarme con Meta 2, que voy a averiguar cómo se llama para usted, Pabatero TV.